cuando se mejoren las situaciones del país no darán el café y va a venir para diciembre todo lo que falta venden por ahí el precio si es tan alto tú me entiendes porque una latita de café no era para valer tanto una libre café la cosa está muy alterada mi amor por eso que uno pasa esas situaciones porque si hubiera sido como antes nosotros no tuviéramos problemas pero que todo está alterado mira ahora mismo hasta el pollo que nos mandaba nosotros los niños de la escuela que comen en mls y todo lo también tiene tronchado a nosotros el que tiene un sueldo un salario alto se puede pero nosotros que lo tenemos bajito que podemos comprar cuatro meses cinco con este ahora que no llega café que no hay café que van a dar la última de este mes que viene ahora que lo van a dar a último del mes que viene que lo van a dar no eso sí no sé eso son los esos que saben eso yo sí no sé de eso yo sí no sé de eso tomo café bastante pero que no bueno si no hay que vamos a hacer nosotros que vamos a hacer nosotros los guajiros de aquí no hay mucha muda para que abajo la verdad entonces quién vaya a la montaña nadie puede recoger porque tenemos que estar claro de esto en la situación de este país está guapa 45 meses a nadie esperando a ver no no nos dan una respuesta no sabemos estamos esperando a ver no sabemos que lo cual el problema nada de lo que la gente venden por ahí del malo que hacen no sé y así sosteniendo hasta que no se hasta que llegue no 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 han dado respuesta sobre si si no no ha llegado no se sabe esperando ellos están igual y si no estamos esperando igual que usted es lo único que te puedo decir que no viene a la bodega otra cosa no sé por qué que no viene porque yo no tengo tiempo ni para ver radio no yo soy yo no soy jubilado yo trabajo y en la vega y yo no tengo tiempo todo el mundo se queja del café porque la gente lo está comprando caro por ahí no sé por la gente que más bajan del monte pero bueno ahora particular particular lo tienen entre 100 entre 100 pesos la 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 librería de café 300 pesos la no tiene particular particular no tiene dinero no tiene dinero la cosa que uno puede tomarte un café pero lo que mira y él mismo no mande mi niña a la escuela el pan a qué hora y él no está malo papá dice no hay dinero y no hay nada yo cogí mi muchachita y le dije no vaya a la escuela porque sin merienda la vamos de la escuela el café está elevadísimo a 300 pesos la libra cuando alguien lo baja del monte así porque dicen que a veces hasta los revisen y eso por ahí y no pueden bajarlo no hace meses por lo menos quería cerrar porque no llega que el que consume lo compra al precio que sea por eso la gente lo sigue vendiendo así el café hace como cuatro meses que aquí no llega café bueno aquí no hay ningún otro yo no digo que dicen nada para nada otro el particular por ahí que tiene la latica de semillas porque eso no hay ni café a 200 pesos y una cola y está carísima por ahí yo he visto gente comprando así que tienen que tomar café y dicen que de allí de mlc ahí no voy a que voy a ir si no tengo mlc ni tengo nada marzo de abril mayo en mayo llegó en mayo llegó 1 julio agosto y septiembre y entonces entonces que vamos a hacer nosotros a ver tenemos que seguir ahí mira martillando 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 que estamos enredados